Vamos a repasar los feminicidios que vinieron a dejarnos aquí, que es una mala imagen a Tepostrán. Es triste, es triste ver cómo están ocasionándose ese problema. Bien, mi propuesta en seguridad es contratar gente o policías o elementos oriundos de Tepostrán. Vamos a repasar los feminicidios que vinieron a dejarnos aquí, que es una mala imagen a Tepostrán. Es triste, es triste ver cómo están ocasionándose ese problema. Bien, mi propuesta en seguridad es contratar gente o policías o elementos oriundos de Tepostrán.